¿Qué los motivó a hacer un videoclip? No sé, la música mismo. Queremos que las demás personas escuchen nuestra música. Una mesa, un paneo. ¿Qué es eso, mami? Trabajo, casa, siempre la misma vaina. Día uno, tres, dos. Tiempo de meditación. Estás levitando. ¿Qué contato hay? ¿Qué serie? ¿Cuál es no? ¿Porcebe? ¿Y demás? Segundo día de grabación. ¿Qué más querés? ¿Todo bien? Segundo día, ¿no? Segundo día de grabación. ¿Estás cansado o poco más? ¿Durmió temprano? ¿Durmió temprano? Digamos que sí. ¿Por qué? No, no. No es la costumbre. ¿Qué? Ya finalizando. Con música incluida. No, ya hemos jugado que de quear su juego. Ah, sí. ¿Qué? 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 ¿Y la? ¿Qué sorprende? Sí, la película es la de ahí. ¿Qué? Acción uno. ¿Qué? 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 DeRY Nada que hay en tu casa. Hola, ¿qué? Soy el Paco y Elegio. COSELIA DÍA. Muchas gracias por todo. Y con los paréntisis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A darle con todo. ¡Yeah! ¡Un besano! ¡Modo avión! Estoy despegando me estoy elevando estoy en el cielo moda avión me estoy elevando estoy despegando me estoy elevando estoy en el cielo moda avión Música ¿Cómo te has sentido en este día, Goli? Muy bien, amigo. Cansado, pero feliz, porque todos estamos moda bien. Sí, ya listo.